Muy buenos días amigos y bienvenidos a otro hermoso maravilloso vlog aquí con Robert Gushy TV Vlogs, 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 vlogs Acabamos de subir nueva broma amigos, la está rompiendo Si no la han mirado la voy a dejar en la descripción También les voy a acordar más al ratito antes de que se acabe este vlog El día de hoy quiero ir a Mexicali y hacer dos hermosas maravillosas bromas amigos Así que acompáñenme, ahorita me voy a bañar bien súper rápido Y me voy a cambiar, así que ojalá les guste el vlog amigos Comen unas papitas, unas saluditas para que disfruten este vlog Que va a estar muy bueno y va a estar un poquito largo Así que vayan dejando su motherfucking like Y luego, 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 luego Me quiero quedar más tiempo en Mexicali la verdad Ya tengo como casi, vamos para dos, tres semanas que nomás voy y vengo un día La razón es porque, pues si saben, pues tengo un problemito con mi mamá Los problemas son excusas Pudiera poner la excusa de que no voy a trabajar porque esto y otro Pero tener problemas son excusas amigos Si ustedes quieren hacer algo en la vida Lo último que tienen que hacer es poner excusas Si ustedes quieren, no sé, hacer lo que ustedes quieran de la vida Ustedes saben lo que quieren Pongan las menos excusas que puedan amigos Porque si ponen excusas, las excusas no las llevan a ningún lado Ahorita tengo un montón de problemas amigos en mi cabeza con mi familia Y mi trabajo y todo lo que está pasando Pero todo lo dejo al lado y me pongo a trabajar Ahorita vamos a hacer dos bromas Quiero sacar dos bromas Tengo todas las cámaras cargadas Así que tienen que salir dos bromas Voy a estar con unos amiguitos que son adolescentes No tienen 18 años Voy a ver si vamos a que vayan a querer comprar cerveza El video se va a llamar adolescentes comprando Tratando de comprar cerveza, algo así Y vamos a hacer el de millonario presumido en el tianguis Así que pues Muy buen día el día de hoy Un buen día de trabajo Trataré de sacar esos dos videitos Y Ahora es el cumpleaños de Damián amigos Ahí para que lo vayan a saludando Le dejen sus mensajitos ahí Comentarios buenos Ahorita ya lo van a mirar Así que Pues Luego, luego, luego Ah, que pasa amigos Ya parecí por el tema de magia Hoy es mi madapa que happy birthday Mi cumpleaños amigos No les voy a decir mi edad Porque ya me siento viejo Tengo veintitantos Así que El día de hoy amigos Ya diles la verdad Diles ya No amigos Va a ser como un secreto Cuantos años tengo amigos Se mira porque se mira bien negro No sé No se los voy a revelar nunca Así que Vamos a ver que parece el día de hoy Vamos a Luego, luego Vamos a ver que sale el día de hoy Vamos a tirar un cruising Luego, luego Bueno amigos Aquí llegando Mexicali Y nos topamos a un suscriptor Aquí nos dijo Ah, pues una fotito acá Dijo, luego Le dije Le pregunté Mira los vlogs Dijo que Simona Pues un saludito ahí A la gente que mira los vlogs Un saludito ahí para No verguche acá Y acá el Damián Y todo el pedo Un saludo para ¿Quién será? Mi esposa No Bueno, un saludo ahí Saludo a mi esposa Brenda Ahí dile Saludo amigo Y pues ahí a su esposa Y pues lego, lego, lego Lego, lego La cárcel con nosotros amigos Y está firme mi compita Está bien pilas Y le voy a ayudar a este videito amigos Que va a estar muy bueno Aquí nos estaban esperando un ratito En la que jugaban Y pues ahorita nos vamos a meter a grabar Vamos a contarles cómo va a estar el rollo Y pues acompáñanos en un hermoso Maravilloso vlog amigos Acabamos de llegar Y pues le hago un poquito aquí Lego, lego Está saliendo muy bien este video amigos Y fíjense que la gente Sí está queriendo comprar la cerveza amigos Y yo pensé que nadie le iba a comprar Dos, tres que no la compraron Como dos personas que sí Está saliendo muy bien Vamos a irnos a diferente plaza Porque ahorita siento como que estamos mucho ahí Carpeándola ahí Pero aquí están los compitas ayudándonos Salgo bien Ya habían salido en un vlog aquí Pues aquí estamos lego Así es amigos Así están Si está capeando la gente Nos está portando mal Hasta una tanguita amigos Están haciendo el paro Así que vamos a seguirle sacando reacciones Todavía nos faltó Pues unas horitas de trabajo Aquí con mis compitas Arrifándose el amigo de rifadotes Ahí le vamos a dejar los Instagram al rato Para que lo sigan Vamos a darle lego, lego Vamos a hacer la intro aquí Ahorita que hay sol Lego, 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 lego Segundo lugar Aquí vinimos amigos Vamos a agarrar dos teleacciones Aquí en este lugar Ahí hay un Oxxo enfrente También quiero agarrarnos Por afuera del Oxxo Para ver que dice la gente A ver si la compra en el Oxxo O no Vamos a ver como sale amigos Aquí estamos grabando La primera bromita del día A ver si Pues ojalá ya haya tiempo Para grabar la otra Y pues vamos a ver que sale Lego, lego Fierro Aquí estamos amigos En el Oxxo Vamos a hacer una bromita Pues aquí a ver si la gente Quiere comprar Fíjense que venimos aquí A un lugar donde Es medio comercial O sea que pasan Un montón de carros Tenemos como fácil Unos diez minutos Aquí Y apenas agarramos Una reacción Voy a agarrar De una vez aquí Haciendo una broma En el Oxxo Le voy a poner Este video Aquí ahorita Que salga también Ahorita le agarro mejor Así que Lo estamos grabando Un ratito Yo nomás aquí Ando directando La película Ando de producción De director Así que pues aquí Estamos enfrente De la ley Y ahorita También vamos a ir allá Y pues hay que seguir Trabajando amigos Para ustedes Lego, lego Bueno amigos Aquí después de unas horitas Quiero creer que acabamos El primer video Que pienso que salió muy bien Aquí un saludo a mis compitas Por estar con nosotros aquí Y ayudarnos Ahorita vamos a ir Al siguiente video Que viene siendo De millonario presumido Y fíjense que en este video Que hicimos de De adolescentes Comprando cerveza Que tratando de comprar cerveza Mucha gente La mayoría Es más Hasta la mayoría Si la iba a comprar amigos Y pues yo pensaba Que iba a ser al revés De que la gente No la iba a querer comprar Pero al parecer ¿Cuántas veces la hicimos? Como siete ¿no? Siete no Siete veces Como cinco o seis La quisieron comprar amigos Así que pues va a salir Muy muy bien el video Y pues aquí estamos grabando Ya vamos a ir a grabar El segundo video Y pues puedo trabajar aquí Así es amigos Ya mero acabamos Nomás vamos a tener Este día para grabar No hay más Ni modo Hay que adaptarnos A las circunstancias Ahorita vamos por el segundo video Son las 5.40 amigos Para que miren Todo el día Hemos estado afuera Aquí mis compitas Se la están rifando también Nos van a grabar ahorita Así que vamos a ver Cómo nos queda Que no pasen tragedias Leo Las palabras ahí Leo Un saludo para mi compa Carlos Rangel Que ahí nos ve ¿Está bien fresa? Pierro Leo Leo Amigos ya nos vamos Un poquito tristes Y derrotados No había mucho Ya están cerrando amigos Como es entre semana Lunes Pues está bien calmadón Y no pudimos sacar Tantas reacciones Como queríamos Porque ya están cerrando todo Así que pues otro día Lo vamos a tener que continuar Le preguntamos a un guardia Que cuáles eran los días suaves Y pues como todo en la vida Los fines de semana amigos Viernes, sábado y domingo Y pues ahí venimos Un poco derrotados Sacamos una broma Lo bueno Pues esta la vamos a tener Que dejar para otro día Aquí venimos Con nuestros copitas Bien pilas El guicho ahí Y pues vamos a ver Que hacemos Y los tiramos allá A ver que hacemos Luego Luego Bueno amigos Aquí ya nos vamos a retirar De nuestros copitas Ya pues nos ayudaron A hacer esta broma Ahí les voy a dejar El instagram de los dos Para que vayan a decirle Que ven de mi parte amigos Ahí unas palabras Ellos son bien comunicativos amigos Como pueden ver Transmiten alegría Y son muy habladoras Aquí ya los vamos a dejar amigos Porque ya se tienen que ir a su casa Son pues un poco Niños de hogar ahorita Todavía no son mayores Ni nada Así que pues nos ayudaron Ahí para que los vayan a seguir En el instagram Se los vamos a dejar en la broma Y pues aquí dejo Mis compitas Ángel Y a mi compita Chema Muchas gracias Por su apoyo incondicional amigos Nos vemos en otro capítulo Y pues así está la cosa Ahorita a ver que vamos a hacer También mi primo Ya se va a ir ahorita Así que Vamos a darle A ver que sale Luego Luego Bueno amigos Aquí venimos al circo Traje a Damián Aquí para su cumpleaños 50 pesitos aquí Vamos a darles un poquito De vlog Vamos a ver Que nos enseñan Ahí amigos Vamos a grabar todo Aquí estamos Y pues si Vamos a ver que sale Aquí nomás Para un poquito De vlog Amigos Dejen su motherfucking like Acabamos una broma Quedó bien Quedó bien Yo creo que sí Quedó bien Así que pues Hay que seguirle amigos A veces se puede A veces no Las dos bromas En un día Le tramos de echar ganas Así que Vamos a ver Como sale Aquí está Damián Lego 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 ¡Gracias! 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 ¿Estamos estrenando? ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Venimos aquí a cenar amigos! Dejenme, bueno pues deja que les diga Damián ¿Cómo estuvo el circo? No les puedo decir mucho amigos No sé si el circo era novato No sé, pero... Faltaba bastante amigo, la neta no es por ser mala gente Ni nada Estaba bien aburrido No vamos a decir el nombre para no quemarlo amigo La neta, porque me agüite Creo que se lo oí Pero sí, sí estaba bien aburridote Ahorita ya vamos a comer tacos nomás Y ya lo voy a dejar a la línea Por unos problemillas que ahí traemos Así que, pues ya vamos a terminar Ahorita nos vamos a ir a ver que sale Leo Leo Bueno amigos, ya va a ser tiempo de retirarme aquí con Damián Ahí diganle feliz cumpleaños en sus comentarios Leo Ahí nos vemos la otra semana amigos No lloren por mí Y felicítenme por mi cumpleaños Y se van a quedar con las ganas cuantos años tengo Porque no les voy a decir ¡Ja, ja, ja! ¡Leo, leo! ¡Arrepa! Arre papi, cuídate Hola, ¿cómo están amigos? Es el siguiente día Y fíjense que ayer no cabe el vlog No lo pude editar porque estuve súper cansado El día de ayer Ahorita Vine a recoger a mis hermanas A la escuela Y fíjense que el día anterior Ayer Ayer No dormí nada Completamente nada Resistí el sueño Por eso ayer estaba súper cansado Llegué Y nomás fui a dormirme Y pues sí Ahorita tengo unas cositas que hacer Me mandaron al mandado Así que pues vamos a hacer eso Y pues sí Acompáñenme Y ahorita voy a editar este vlog también Y lo van a ver ahorita Así que pues ¡Lego! Me mandaron Me mandaron Han mandado amigos Y Vaya chance que la semana que viene Vayamos a ir a Los Ángeles amigos Vamos a colaborar con un youtuber Le puse un mensaje Tiene medio millón Tiene contenido similar Pero en inglés Y Acabo de salir de la razón Le dije Hay que Hay que colaborar Le puse un comentario Me contestó Me dijo Mándame mensaje en Instagram Me mandé mensajes Me dijo Caile a Los Ángeles Pues salga chance que sí Vayamos amigos La semana que viene Y También Les había dicho Que iba a empezar a hacer Esos videos Comparando cosas De Estados Unidos Contra México Y La semana pasada Me comí las copitas Que iba a comprar Y No hice el video Estoy durando mucho Para hacer esos videos Pero Quiero que sepan Que Ya me voy a poner las pilas Con este video Y Tan rápido Que el día de mañana Va a ser ese video Hoy Vayamos Ahorita Voy a comprar Lo que me mandaron Y Mañana El video Mañana Voy a hacer ese Comparando México Contra Estados Unidos Con los primeros Que Van a ser Las papitas De Hot Shiro Amigos Son las cosas Que voy a Estar comparando Y fíjense Que ese video Como que si agarró Varias vistas Así que Ya vamos a empezar A tomarlo un poquito Más en serio Comparando las cosas Y El día de mañana Van a ver ese video Para que Vayan haciendo A tiempo Para mirarlo Y pues Leo, Leo Aquí están Los Hot Shiro Ya tengo los de México Esperen el video mañana Va a estar bien Esta temporada De Estados Unidos Contra México Así que Vamos a ver como sale Leo Bueno amigos Acabo de llegar a la casa Voy a editar este vlog Super rápido Ahorita como en una hora Me voy a jugar fútbol Con mis amigos Y pues si Chéquense Aquí están Ya tengo las papitas Las dos amigos Para que esperen El video de mañana México contra Estados Unidos Vamos a empezar Con Hot Shiro Ya que también Regrese del gym Digo del gym De jugar fútbol También voy al gym rotido Pero también me voy A buscar en internet Como cosas Que tengo que saber De las dos Para ponerme un poquito Más profesional Porque yo sé Que el video pasado Que hice No lo hice Bien improvisadamente Ahora voy a tratar De agarrar información De las dos papitas Cuando las establecieron O X cosa Que la pueda contar Y así que pues Ojalá les hubiera gustado Este vlog amigos Dejen su mala Pequen like Como les digo Espero el video este Que va a estar muy bueno también Y nos vemos pronto Con otro hermoso Maravilloso vlog amigos Lego Lego Ah les iba a decir La broma Me la demotizaron Vayan a darle like amigos Vayan a dejar su like Su comentario otra vez Digan que vienen de este vlog Si dicen que vienen de este vlog En la nueva broma Que subí Que tengo en la link de descripción Voy a estar saludándolos En el vlog de mañana Así que pues Si También les dije Que iba a empezar a saludar Más gente Así que iba a empezar a saludar Más gente en los vlogs Les prometo Que si ustedes En este vlog Vayan a comentar En la nueva broma Que vienen de este vlog En el principio Y el siguiente vlog Los voy a saludar Así que acuérdense Acuérdense de lo que les dije Y esperen los videos Lego 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 Lego